Por presento tráfico de influencias, el diputado panista Héctor Saúl Tellez presentó este 16 de enero ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Gonzalo López Beltrán, alias Bobby, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creemos que hay elementos suficientes para tipificar los delitos de tráfico de influencia marcado en el artículo 221 del Código Penal Federal y también el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que consagra el artículo 217 del Código Penal Federal. Ambos delitos castigados entre 6 y 12 años de prisión, especificó. El legislador panista solicitó en su denuncia que la secretaria de la Función Pública inicie las investigaciones de manera expedita e incluso promover la extinción de dominio de bienes producto del delito. Los particulares, al ejercer esta presión sobre autoridades gubernamentales para obtener contratos indebidos, claramente podrían estar configurando tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades, agregó. Gracias. 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 Gracias.